In 147 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 In 157 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 In 158 In 157 In 158 In 157 fuerzas que nos van, que te van a ayudar y que vas a ayudar, porque la mano también es un dar y recibir. Y en este tiempo de equilibrio es nuestro equilibrio entre lo que aceptamos recibir y lo que ya estamos listos a dar o aportar. En este ámbito de equilibrio. Muy bien, pues entonces cuatro manígrafos significa que este es un día para manifestar relaciones optimizadas. Sentir, sentir a los demás significa estar permeable, escuchando, percibiendo, sintiendo al otro qué es lo que el otro te emite. Por lo tanto hoy es un día para dialogar, es un día para expresar un abrazo, es un día para manifestar una relación bella, bonita, en actos verdaderamente que ejemplifiquen esta relación o hasta dónde quieres llevar la relación hacia un nivel de sanación, transformación y belleza. Hoy vamos a hablar, vamos a compartir, vamos a abrazar, vamos a acariciar el alma con ese apapacho del corazón, vamos a tratar de entender, no a tratar, vamos a entender, porque tú puedes entender a los demás, vamos a poner la palabra, que sea el bálsamo sanador, para esas heridas que llevan las almas, sé tú la medicina, porque manígrafos es la medicina del corazón, esa sabiduría que puedes dar y compartir, pero también lo que tú eres capaz de recibir, porque es muy importante el intercambio, yo doy, pero también recibo, nadie es una isla, nadie es un ser totalmente acabado, como para que no necesite nada de nadie, en esta vida todos necesitamos de todo, así que sé humilde, sé receptivo, sé magnético, al bien que pueden traerte, pero también sé dinámico, da, comparte, de lo que tu corazón va recibiendo, tú lo vas dando, así te vas a dar cuenta que nutres tus relaciones, te vas a dar cuenta que una relación nutritiva siempre va creciendo, las personas le va a dar alegría encontrarse contigo en su camino, así que vamos a intercambiar y cuatro, manifestar el intercambio positivo, constructivo, a través de todo lo que digas, de todo lo que hagas, de cómo actúes, de qué actitudes vayas sosteniendo en la vida, hoy vamos a manifestarlo, vamos respirando profundo a través de la boca, respiración de suspiro, respira suave y profundo, trae el líquido sagrado, es el líquido nutritivo de la madre cósmica, estamos siendo nutridos por la madre divina, que te abraza, te abraza, te sostiene, te da la fortaleza y el carácter que te capacita para generar ámbitos de amor, de protección, de empatía, donde tú te conviertes en un ser solidario de las otras personas, y sabes que madre divina, la madre cósmica bendita, se expresa a través de todos los seres, a través de todos los espacios, puedes ver su regalo de bendiciones, todo es bendito para aquel que sabe recibir el regalo, respira y siente como todo tu ser se sublima, y eres capaz de manifestar ese estado de gracia y contentamiento interior, a través de todas las relaciones que compartes, de todos esos seres que tienes cercanos, tu espacio es un espacio santo, tu vida es un espacio nutritivo, gracias al gran espíritu que te nutre, te sostiene y te radia, tú eres el constructor de un mundo, mejor para ti y para todos, con tu solidaridad estamos generando el espacio de bien, donde todos nos vamos a sentir cómodos, bien recibidos, comprendidos, y sobre todo amados, acepta a los seres tal y como son, y hoy di esa palabra consoladora, esa palabra empática, esa palabra consciente, para que el otro se sienta aceptado, valorado y reconocido, una clave maestra que a mí me encanta utilizar es, dile a los demás lo que a ti te gustaría escuchar, ofrécele al otro las palabras que a ti te gustaría escuchar, porque el otro es un campo resonante de energía sanadora, genero relaciones positivas y constructivas a través de lo que pienso, digo y hago, genero relaciones positivas y constructivas a través de todo lo que digo, siento y hago, genero relaciones positivas y constructivas a través de todo lo que digo, siento y hago, genero un espacio de bienestar, compartiendo mi ser con los demás, genero un espacio de bienestar compartiendo mi ser con los demás, genero un espacio de bienestar compartiendo mi ser con los demás, doy y recibo amor a través de abrazos, a través de momentos santos de divina comunión, ahora y por siempre y para siempre, yo soy uno en el amor de Dios, jun jun ap ku, jun jun ap ku, jun jun ap ku, únete a la venerable abuela naquí para profundizar en el calendario sagrado maya, a través de sus cursos en las aulas virtuales de howspirit.com, te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales, y suscribiéndote al canal de YouTube de HowSpirit. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.